Present Simple Passive Bueno La pasiva en inglés es igual en español, entonces si no la entendí en español, la va a entender en inglés ¿Vale? Entonces si yo digo yo compro primero en español, porque si no lo tenemos en español está complicado Yo compro un libro ¿Cómo es en pasiva? En español Ya estamos en el fuello, todo el mundo dice el fue Parece de casa Tarradellas Un libro es Te estás presente y te estás explicando el presente 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 ¿Cómo es en inglés? Pero si esto es inglés I buy a book Yo compro un libro Y ahora El verbo Tiene que ir con el sujeto Sujeto está en tercera persona singular Y luego se pone el participio del verbo ¿Cuál es el participio de buy? ¿Cuál es el participio de buy? Bot Bot I wanna be loved by you Just you Esa canción tiene pasiva Nobody else but you I wanna be loved by you I love I recycle 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 I Recycle Bottles Bottles Ya depende de donde sea Pues ya pronuncia de una manera o de otra Bottles Bottles Es lo que tiene Dice Es que el andaluz Era un cateto Dice Mira yo sé Cómo se pronuncia En inglés Cómo pronuncian los indios Cómo pronuncian los de Liverpool Y cómo pronuncian los americanos ¿Cómo? El cateto Eres tú ¿El qué? Pues en Inglaterra Pronuncian más Mejor Bottles Y los americanos Son más Battle Y los indios dicen Battle Más Líquido Más Los indios se le entiende muy bien el inglés Porque No sé No sé por qué Pero se le entiende mucho mejor Sí Yo creo que sí No Sí Se le entiende mejor I recycle bottles ¿Cómo sería en pasiva? Bottles Y ahora El verbo To be Tiene que concordar con el sujeto Que va en plural They Bottles The bottles Ellas They Are 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 Chiquito Recycle Con la D al final Porque es el participio De un verbo Regular Yeah Come on Buy me ¿Quién ha dicho buy me? Yo Yo lo he dicho también Tú no lo has dicho Yo te lo he dicho Aquí se pone el objeto Bottles Otro ejemplo Venga Un ejemplo friki Para que te enteres Que no te enteras Alfonso Batman Destroys The Joker Porque es tu enemigo Que no te enteras No lo ha destruido Que yo tiro los dedos A la luna Hay un cómic En el que Se lo carga En una realidad Vale Pero es la alternativa Es Lo que pasa es que Te pega con cariño Te pega Te pega con cariño Entonces pues Lo puede ver eso En el episodio 3 O sea Que llevan 50 años Con la tontería Batman Es que no te lo quieres cargar realmente Es que Es verdad Tienes razón Es que Tienes que ser amigos Claro Y no se lo carga nunca En el juego de Batman Que sabe yo Está todo el mundo diciendo Pues si Porque hay como unos tanques Que tú te tienes que cargar Y los explotas Y esto Dice pues Y son no tripulados Dice Si fueran tripulados No explotan Porque Batman no puede matar En el juego este El de Arkham Knight En el de Arkham Knight Batman no puede matar Si fueran tripulados los tanques Pero es una de las cosas buenas Que a mi me gusta O sea Que no usa armas de fuego Igual que Superman No quiere matar Pues Superman La que es por corazón A Joker Si no Pero en una realidad alternativa En Injustice Injustice en la leche Eso no va a salir en pelicula Va a salir en pelicula En pelicula no De Joker El Guasón Ah pues me lo voy a Me lo voy a comprar Perdón Me lo voy a comprar Y lo voy a leer Pues yo lo voy a encargar Muy bien The Joker Is destroyed By Batman The Batman And the Batman Ok Es que viene el pasado No os voy a dejar a media No os voy a explicar el pasado Que igual pero Patricia no existe Somos dos Patricia es un Bulto ahí Que no tiene consideración De persona Muy bien ¿Tú en qué instituto está Alfonso? ¿Y tú? Pues lo digo El pasado es igual ¿Vale? Yo compré un libro El pasado sería A book Y ahora el pasado Del verbo to be Es was or where Solo hay que ver si es Singular O sea Tercera persona Primera Was bought By me ¿Vale? The Joker The Joker Was destroyed Alfonso Alfonso le dice a tu padre Me ha dicho Luis que siempre participo Que siempre intento hacer las cosas Eso es importante Yo No es que tú Solo echas la bronca Claro no Yo cuando alguien hace Rubén Se lo digo Perdona 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 ¿Eh? Es que así no se puede tener una identidad secreta Claro No Se me ha escapado Imagínate que a Peter Parker le pasa eso Claro Que el profesor Claro, claro Coño Está escribiendo Ehercicio Ehercicio ¡Gracias!